Los equipos de la militancia de la Unión por la Esperanza, de quienes están apostándole al futuro del Ecuador en las juntas receptoras del voto, en estos mismos momentos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, por favor, manténganse firmes en las juntas receptoras del voto. Manténganse firmes en las mesas hasta que concluya todo el proceso de escrutinio. Nuestro equipo, que es de más de 36 mil personas desplegadas en territorio, tiene que mantenerse en el lugar, haciendo el control electoral respectivo, velando para que los votos, las intenciones del pueblo ecuatoriano reflejadas en la urna, se reflejen también en el acta y en el conteo oficial. Para eso hemos desplegado un gran equipo con sofisticación tecnológica, que va a evitar que ocurra cualquier tipo de manipulación de los resultados que sean en contra nuestros. Nosotros estamos ahí velando para que el voto del pueblo ecuatoriano se refleje en el resultado final. Y por esa razón nosotros vamos a ser prudentes y vamos a esperar hasta que haya los resultados oficiales para poder ahí sí salir a festejar en todas las calles de nuestro país. Centro Democrático de la lista 1 del candidato Andrés Arauz. Después de las elecciones, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, supuestamente nos contrataron en los recintos electorales. Son las 12 y media, casi 1 de la mañana y toda esta gente aquí está esperando que les paguen, sin contar los que están allá y los que ya se han ido. No comprendo la verdad cómo pueden hacer una campaña política sin dinero. No es por afán de vanagloriar a otros partidos, pero otros partidos pagaron a su gente, trabajaron, les pagaron y se fueron. Están aquí, un sándwich, una cola sin helar, sin agua, por ahí medio medio algo les dieron y hasta mañana. Estamos esperando un supuesto abogado que viene con la plata y nada que viene. Nunca dan nombres, nunca dicen quién tiene la plata ni quién es quién va a pagar y así nos tienden hueveando a todos. Y aquí nadie deja mentir. Todos los que nos deben la plata, aquí estamos esperando. Y los que no se van es porque no tienen ni para la buseta, no tenemos ni cómo irnos, no hay buses, no hay metrovía, van a ser las 1 de la mañana y aún así no sabemos cómo nos van a pagar. Nadie responde, nadie dice nada, nadie dan nombres, están llamando, van a ser las 1 de la mañana y sin embargo seguimos esperando. Y que alguien diga que estoy mintiendo, la verdad sigo sin entender cómo pueden hacer una campaña política sin dinero. porque incluso las mismas personas que traen a la gente aquí están poniendo de su dinero, de su sueldo, de sus ahorros para llevar a la gente que han traído. Totalmente una indignación. Es de no creer, es de no creer que esto siga pasando. Es de no creer que esto siga sucediendo. No sé, que alguien hable, alguien que... Mi agua, un sándwich, un sándwich seco, a punta de puñete, la gente se lo pasaba. Esa es la realidad del famoso candidato Andrés Arau. A todos nos han pagado. Son algunos grupos que no nos han pagado, maestro. ¿Cuántas personas son? ¿Dónde están los coordinadores? Aquí hay un coordinador. Ahora deben hacer la punta, por favor, para saber cuántos son. Sólo los coordinadores. Sólo los coordinadores. Ya está. A la punta, por favor, para saber cuántos son. Sólo los coordinadores. Sólo los coordinadores. Ya está. ¿Dios también? Ah. ¿Dios también, ¿a qué? Esperando hasta que se les pongan...